¡Suscríbete al canal! 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 Claro que era española Te estoy hablando de algo que se ha robado en dos meses Pues no me acuerdo Hubo uno que me acuerdo yo que era en vista cenital Tipo como Comando Sí, eso es, tipo comando de PC Que no lo nombré porque no me acordaba muy bien como era Y me acuerdo que había jugado ahí en PC Porque claro, yo fui mucho tiempo Usuario de PC Pero la verdad es que ni me acordaba Pero bueno, alguien nos dice eso Y la verdad es que es muy bueno y muy interesante La opinión de Mente Social También deciros que hemos tenido 47 escuchas 4 me gustas y los dos comentarios Suko, ¿qué te parece? ¿Estamos progresando o no? Sí, 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 hombre Yo muy contento Que haya más gente escuchándonos Gente que colabore con sus comentarios Es que me encanta Porque la verdad yo Me metía en esto Porque me gusta hablar del tema Aunque bueno, es verdad que en el último programa Hablé poquito Pero tú sabes cómo estaba Que estabas en Pudillo de Caillo Con lo de la muela y tal Pero la verdad es que eso Me metí aquí por el tema De que podamos comentar todos Que podamos dialogar Que podamos mostrar opiniones Que la gente que nos escribe Nos mande sus opiniones también Que lo debatamos Y la verdad es que me gusta eso De que esté avanzando esto Hombre, la verdad es que Hablar de videojuegos está muy bien Si me permite Es decir que hoy me han dicho Un chaval bastante activo En los salones manga Que colabora en los salones manga En los campeonatos de videojuegos Vamos, que el chaval entiende bastante Me ha comentado que si es posible Que él pueda Colaborar en el podcast Y yo le he dicho Sí, sí Yo se lo digo al co Y se lo comento Lo podemos traer de invitado Un día, claro Y el chaval, vamos Es el reta Un saludo a reta Sí, hombre, claro Pues aquí al reta lo invitamos Claro, por supuesto Y él nos escucha Y nada Yo se lo comento Sí, sí La verdad es que A ver Hay bastantes ya Aquí hay lista de espera Para salir Hay lista, hay lista de espera Me ha sorprendido Que llevando Siete programas Y este el octavo Que es el que grabamos Me ha sorprendido bastante Gratamente, por supuesto Gratamente, por supuesto Porque yo cuando Cuando Bueno, yo Lo decidimos entre los cuatro Prácticamente El hacer el podcast Principalmente El miedo que teníamos Era A tener solo nuestras Cuatro escuchas Sí Y mi madre Las cuatro Las cuatro Pero es que Tu madre Yo creo que tu madre Tiene más conocimiento Que cualquiera Que cualquiera Que nos rodea Porque entre lo que escucha Y lo que ve Yo creo que Tu madre Podría montarse algo Algo bastante interesante Es que también La gente Que no Que no está metida En el mundillo Este, digamos Cuando tú dices Mira, escúchate Podcast A mí más de una vez Me han dicho Podcast ¿Eso qué es? Digo Un programa Sí, sí Porque mucha gente Claro, no No lo entiende muy bien Lo que es, digamos Yo lo reescucho En el taxi Y lo dejo puesto Para que lo escuche La clientela Si eso sirve como oyentes Ah, bueno Qué bueno Publicidad gratuita Tenemos una cuña Por todo Valencia ¿Se habéis dado cuenta? Y gratis Y gratis Y gratis Que es lo más importante La publicidad gratis Es muy buena Bueno Viajando por Valencia y pueblos Ojo Valencia y pueblos Sí, sí Valencia como comunidad Como provincia No se escucha Hostia La verdad es que Es bastante agradable Sí que es verdad Que alguna vez Nos ponen algún comentario Por ahí Porque ahora ya además Como lo subimos A nuestros canales De YouTube Pues siempre entra Un poco más de escuchas Aunque Estáis un poco Reticentes A escribir en YouTube A ver Cualquiera que vea en YouTube Un vídeo De hora y media O dos horas Va a decir Anda ya Pero claro Ya dejamos también Que es el podcast Bueno Pues Después de leer los mensajes Vamos a olvidarnos ya Del programa anterior Que fue un programa Bastante interesante Nintendo Switch Hablaremos cuando Cuando ya sepamos Lo que es Claramente 100% Porque Después de A una semana vista Joder La de conjeturas Que podéis llegar a sacar Hostia Y la de conjeturas Han descubierto Incluso que los vídeos Están superpuestos Dentro del anuncio O sea Que lo que vimos Sí Un modcap Creo que se le llama Sí Me parece Es como para decir Ole Ole Y ole Ole Pero bueno Que Que ya hablaremos Cuando se sepa algo más Y algo más en concreto Pues vamos a ir con las noticias Yo la noticia que voy a dar Es muy sencilla Son los juegos del GOR Les mes que viene Del mes de noviembre Para Xbox Van a dar cuatro juegos Como siempre Van a dar el Super Dungeon Bros Super Dungeon Bros Es un juego operativo En el que vas pues eso Yendo por mazmorritas Es un juego Que pinta Pinta bastante bien Son pues eso Matar hordas Hordas y hordas Sale ahora para Xbox Dentro de poquito Saldrá También para Steam Por si alguno lo quiere Para la plataforma de Steam Que lo tendrá Lo tendrá Ya haré el post Cuando sea la salida Y ahora están en formato beta Es una especie No sé si habéis jugado Al Tomb Raider Al Tomb Raider En vista cenital Que era todo por mazmorras O al juego aquel El Pyramid Que era también Que era todo dentro De mazmorritas No sé si Sí, sí, sí La de las reliquias ¿No? Eso es Las reliquias de Osiris Creo que era Eso es Sí Pues es de ese estilo Es de ese estilo Pero en modo cartón Bueno, un cartón Más dibujito Mucho color Mucho brillo Está bien Yo creo que es Una buena elección Una buena elección Para un juego cooperativo Porque la verdad Es que hace falta Un juego cooperativo Porque yo no sé vosotros A mí los juegos cooperativos Me gustan mucho Me gustan mucho Me encantan Aunque sean De este estilo Que parecen más Hack and Slash Que otra cosa Porque son todo A matar hordas Un pasillo A matar hordas Y venga A mí es que me gustan Más cooperativo Que competitivo Tío Les doy mucho más juegos A mí también Hay algunos juegos Que tú dices Bueno, venga Pon un competitivo Ahí también Por ejemplo De tiroteo Cuando te quieras Echar un tiroteo Con algún colega O algo Vale Eso es Pero un cooperativo Que tú te pongas De acuerdo Con el colega Ahora vete tú Para allá Yo me pongo Para acá Yo estoy loco Por coger What's 2 Y jugar En cooperativo Hostias Yo el What's 2 Juego dos Hostias Es que me está gustando Un mogollón Yo no sé si me lo que queráis Pero me está gustando Un mogollón Yo estoy loco Yo estoy loco Por cogerlo Y jugar en cooperativo Y uno que yo jugué En cooperativo Que me encantó Tío El ¿Cómo era? Ay El The Nation El The Nation El The Nation Sí Guapísimo Guapísimo Cooperativo Guapísimo Sí Es un buen juego Te mete eso En competitivo Claro Ya te pica con el colega A ver quién mata más No pero si te ponen cooperativo Tú y te dices Me da igual quién mate más gente Yo lo que quiero es pasarme la fase Con el colega ¿Sabes? A piñón Coge tú para allá Tira tú la bomba Yo me la guardo Es que eso está guapísimo Claro Yo también lo pienso Yo pienso que es un acierto A ver Todo el mundo pide triple A Pero bueno Yo no sé Es que hay más juegos Más allá de triple A Luego también Se lo dan del 1 al 30 de noviembre ¿Vale? Estará disponible para Xbox One Y se llama Como hemos dicho Super Dungeon Bros Ya os digo que llegará A A A Steam El mes que viene Imagino que también lo pondrán En Playstation 4 Porque es un juego Que pega Que pega para jugar con amigos Luego también Para Xbox One Dan El Murderer Murderer Soul Subtest La aventura gráfica De De investigación La verdad es que es un Un juego A ver Han Han dado ya Más Más de un Han dado el Sherlock Holmes Si es como el Sherlock Holmes Pues la verdad es que Os lo podéis ahorrar Pero yo por lo que tengo entendido Es bastante mejor Bueno Yo El juego ese El murder Como era El alma El alma De la sospecha ¿No? La sospecha del alma El soul suspect Exacto Lo he jugado Y la verdad es que Es un buen juego En general ¿Vale? Porque la historia Es adictiva Esa cosa de que Tienes que averiguar Tu asesino Quien ha sido A través del mundo De los fantasmas Está muy conseguido ¿Vale? A quien le gusten las cosas De investigación De puzzle Policiaco Buscar pistas Está bien Lo que pasa es que La jugabilidad Deja mucho que desear Es muy básico Es muy Es lo mismo Lo mismo Lo mismo Que le pasa Al Sherlock Holmes El Sherlock Holmes Está muy bien Pero al final Es un click to point El Sherlock Holmes Y joder Y dices Claro, claro Puede ser un gran juego Y se queda a medias En este sentido No sé cómo será Yo no lo he probado ¿Vale? El murder No lo he probado Y es uno de los que tenía En mi libreta de pendientes Y mira Me viene bien A mí me viene bien La verdad Sí, pero es un juego Que yo diría Alquílatelo y ya está Sí Sí, pero como Alquílatelo Como Pues un juego Un juego para el gol O un juego para el plus Son del mismo estilo Sí, sí, sí Exacto, exacto Sí, un juego del mismo estilo Este estará compartiendo Del 16 de noviembre Al 15 de diciembre Ya sabéis que los juegos Uno de ellos Siempre comparte Dos meses En este caso Es del 16 al 15 Porque está del Está del 16 de octubre Al 15 de noviembre De Escapist ¿Vale? Entonces El que tenga Un mesecito de gol Yo le recomendaría Que lo pusiera El 15 de noviembre Que lo pusiera Miento El 15 de noviembre Que mentira El 16 de octubre Porque así pilla También el El Aina Life Del mes pasado Que es un Un buen juego Y el Descapist Eso me lo apunto Eso me lo apunto Sí Pillarías el Aina Life Y el Descapist Y pillarías también El Morder este Entonces Pues son Son juegos Ya sabéis Que compartís Entonces Perfecto El que sí Quedan También El juego Que van a dar Para los de 360 Retrocompatibles El primero Que van a dar Es el The Secret Of Monkey Island La aventura gráfica Que era de los 90 La remasterización Que sacaron Para los 360 A ver Vamos a ver Yo Sinceramente A mi Es una de las mejores Aventuras gráficas Que he probado Es Un Grandísimo juego Pero siendo un juego De 1991 Si no me equivoco En Europa Creo que salió En 91 O en el 92 Por ahí 91 o 92 El que no lo haya jugado Es que tiene un delito Bueno Yo no sé Vosotros Yo no sé Vosotros Si me habéis visto Habitualmente En el canal de Youtube Yo no sé Si sabéis Si soy fan O no soy fan De Monkey Island De Caibus Triput ¿Verdad? Yo no sé Si los tiempos del Grof Son mejor O son peor Pero A ver El que no haya jugado Al secreto De Monkey Island O al Monkey Island 2 De verdad Por favor Por favor Si no es la mejor aventura gráfica Es de las mejores aventuras gráficas Que hay Jota ¿Tú a qué no has jugado? ¿A qué tú no has jugado? Yo jugué Al primero Al primero Ah pues es este El que dan Es este El que dan ¿De qué va? De piratas De piratas Vale ¿Qué más? ¿El malo quién es? Uf Yo ya Es que jugué Hace un montón de años Te lo estoy poniendo fácil ¿Eh? Tú solo tienes que mirar Mi camiseta Del banner A ver Monkey Island A ver Para los Para los Los no Tan nostálgicos Como nosotros Yo creo que es un juego Que dirán Vaya mierda El juego Porque claro A ver Estamos hablando De un juego De los 90 Estamos en el 2016 Tiene más de 25 años Bueno Igual es el 25 aniversario ¿Eh? No estoy seguro Si es el 25 aniversario Ahora No lo sé No lo sé Pero vamos Que A lo mejor coincide Es un juego Que todo el mundo Tiene que tener En la estantería Y haberlo jugado Por lo menos Una vez No Yo a mi hija Se lo voy a poner En cuanto sepa leer En cuanto sepa leer Se lo va a jugar Eso lo tengo más que claro Porque manejarlo Ya lo sabe manejar Entonces En cuanto sepa leer Yo se lo voy a poner Este estará Del 1 de noviembre Al 15 de noviembre Para 360 Ya sabéis Que los que tengáis Xbox One Es retrocompatible Entonces lo podréis jugar Y el último Que dan Del 16 de noviembre Al 30 Es el Far Cry El 3 Pero lo que es el El spin-off ¿No? Esto es un spin-off El Blue Dragon Es que Far Cry No soy muy de Far Cry Entonces El Blue Dragon Es un Un spin-off Es como un DLC Un DLC Es un DLC Del mundillo De Far Cry Bueno Es así Bueno lo dieron hace ¿Cuánto lo dieron Para Playstation 3? No hace mucho Que lo dieron ¿Verdad? Lo dieron hace poquito El año pasado Creo que fue Sí, sí, sí Hombre Ya ves en la portada Quién está ¿No reconoces Al de la portada? No, no me he fijado No me he fijado Joder Piensa en alguna película famosa ¿Regresando al futuro? Es chido Lo que voy a poner ¿En serio? Bueno Yo este lo probaré Porque Porque a ver Ya que lo tengo Lo voy a probar El mundo far Yo te lo recomiendo El mundo far cry Nunca No me llaman Ya sabéis Que los shotters No Pero vamos Es un Este Por lo que tengo entendido Es más Rollo 80 Futurista Como si estuviera Como si estuvieras En la película Esta de Joder Que no me sale nunca Hostia ¿Drom? Sí, eso es ¿En ese estilo? Además el efecto El efecto del juego De imagen Es como si fuera Una película De VHS Hostia Pues entonces Creo que el efecto Sí, sí Es que era mucho toque Mucho toque ochentero De tecnología ochentera De situaciones ochentera Porque son también Paranoias ochentera Que tú dices Aquí se está liando La de cristo Vamos Yo lo recomiendo A quien le guste El cine Lo iba a decir ahora mismo Lo recomiendo Pues lo probaré Lo probaré Ya te digo Que yo Far Cry A ver También es verdad Probé el primal Y es uno de los Peores juegos Que he probado Sí, rápidamente Una pasada Pero Es uno de los peores Juegos De los peores Yo me quedo Vamos Yo me quedo con el 3 Es que Yo me compré uno Pensando que era Retrocompatible Y resulta que no Y al final Lo tuve que vender Y hombre A mi por ejemplo De Shooter Me gusta mucho Killzone Killzone me encanta El Este que El Wolfenstein Y el Doom Me encantan Entonces Pues claro Ya me habéis dicho Que el Far Cry Este Es ochentero Pues habrá que probarlo ¿Será bueno o será malo? No lo sé A ver Yo creo El balance es bastante bueno De este mes No No podemos pedir unos juegos Joder Te están dando un juego Bueno pues yo Yo aquí Yo aquí Digo ahora Lo digo ahora Quiero Un domingo gameplay Probando Desde el principio El Far Cry Vale Perfecto Lo quiero Quiero ver Quiero ver tu reacción Con el principio Nada más que con el principio Yo quiero ver tu reacción Perfecto Perfecto Si me lo dejo anotado Esta semana no Porque el de esta semana El de esta semana Es para Paquito Que lo tenemos por ahí A nuestro colega Paquito Que desde que no tengo la Play No sé nada de él Desde que no tengo la Play No sé nada Entonces Le toca a él Porque hace poco estrenaron uno Entonces voy a hacer un pequeño spoiler Voy a jugar a A Joseph Ward 3 Al 3 Al 3 Al 3 Porque el 2 ya me lo he pasado El 1 lo jugaré con Josu En cooperativo El mes que viene Entonces pues me va a jugar el 3 Y a ver A ver que sale de ahí También deciros Que voy a hacer un par de reacciones Un par de reacciones Que lo tengo ya pensado Ya sabéis que estoy en contra de De Battlefield Porque me va a hacer una Mierda enorme Yo lo siento mucho Decid lo que queráis Así que voy a jugar a la campaña Por lo menos Lo voy a parar Voy a jugar a la campaña Que menos ¿No? Al menos te he cambiado de opinión Si juego a la campaña Si juego a la campaña Y me gusta Pues me tendré que tragar mis palabras Ya sabéis como va esto La verdad es que Este mes Yo para mi son buenos Yo decir lo que queráis Para mi son buenos Ha habido meses mejores Está claro Pero es que viniendo del mes pasado Que te daban el Assassin's Creed Cloronicles Te daban el El Descapist Que no Que a mi me gusta Pero Pero no Si pero no Sabes Te daban el MX El Reflex ese Yo he puesto el Descapist Lo probé Lo probé He de decir que lo probé Y lo tuve Poco 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 Pocoísimo Pero lo probé Probarlo Lo he probado Si que puedo decir que probarlo Lo he probado Que Que noticias tienes por ahí Josu Pues yo Como siempre hago retro La verdad es que ahora Va de libro Bueno De libro Es una enciclopedia Mejor dicho ¿Vale? Homebrew La manera de hacer el desbloqueo Para poder jugar gratis O piratear O hacer todas tus copias de seguridad El principio de la lectura de las copias de seguridad El homebrew Si Pues eso Bueno ya sacaron una enciclopedia ¿Vale? Que sacaron 500 reviews De juegos que han sacado hoy en día Para máquinas antiguas ¿Vale? Muy bien Realmente son juegos para el ASTAN, el CPC, el MX ¿No? Consolas así que ya no sacan juegos Pero hay gente que le sigue molando Y como no sacas Sigue sacando juegos y historietas Entonces Sacaron una enciclopedia ¿Vale? Con el rollo este de crowdfunding Como se diga esto también ¿Vale? Y pedían 6.000 euros Y recaudaron 11.000 euros O sea O sea O sea Normal Yo también hubiera recaudado dinero Joder Si sabes hacerlo Desde luego Y se ve que les ha molado Y han dicho Pues vamos a sacar otro más ¿Vale? Y ahora van a sacar el segundo Que están pidiendo 12.000 euros ahora ¿Vale? Y realmente Yo creo que lo sacarán Porque es toda la gente De justa Porque aparte de sacar Análisis de juegos También sacarán Pues eso Cartelería retro Dibujos de esto Total Todo retro Que te puedes imaginar En el libro Y el libro costará unos 22 euros Que tampoco Un ratito Está bien Pablo 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 está muy bien Tío Y quieras o no Como siempre decimos Hay que jugar Pero hay que leer también Chicos Hay que leer Por supuesto Por supuesto La verdad Yo pensaba que ibas a decir Que el libro de Spectrum Está agotado Está agotado No, no, no Sí, sí, sí Ha salido esta semana Que está agotado Por completo Que tenían que hacer Una siguiente edición Me extraña Pero bueno Esto también Esto también se agotará No te creas Porque ya te digo Este sí Peñal 6.000 euros al principio Sacaron el doble Y ahora han dicho Pues pedimos el doble Y a ver que sacamos De ahí Pero bueno La verdad es que estos libros Está muy guay Tenerlos ahí de colección Bien guardaditos Tío Que golan al libro Que es lo interesante De los libros Hombre Este se podrá usar ¿Eh? Un hacer home brain Sí Está muy bien Hombre A mí me gustaría Ya sabéis que yo siempre estoy Intentando probar Probar cosillas ¿Sabes? Entonces pues Claro Y es una buena lectura Para tu hija También como has dicho Que quieres que juega El Monkey Island Pues eso también es buena lectura Para conocer los inicios De todo esto también O como se hacía antes Está muy guay tío La verdad es que yo lo he visto Y vamos Voy a buscar el primero Para comprármelo ya ¿Y tú crees que Sacarán algún juego Ahora que se podrá Utilizar el software casero? ¿Tú crees que se podrá Que podrán leer Algún juego Que harán alguno Ahora con esto del Unreal ¿Tú crees que podrán Hacer alguno Para Los pixel art Para jugar En alguna consola vieja? Un Spectrum Imagínate Un Spectrum Jugando con un pixel art actual ¿Tú crees que podrían? Creo que con esto sí Hombre como poder Hombre como poder Seguro Ya lo sabes Otra cosa es que lo hagan Pero como poder Hombre un paquetito así Ahora que Ya han pasado tantos tiempos Estaría bien ¿No? Hombre joder A mí me molaría un huevo Ya lo sabes Eso seguro Y nada Y otra noticia así Rapidita También te van a sacar Street Fighter 2 Para el CPC Hostia Parece una noticia vieja Pero es nueva Realmente ¿Sabes? Hombre No hace Hace cuatro días Salió El Ray-Ban Que lo habían anunciado Que era un Ray-Ban De Super NES Que había aparecido así De la nada Si no me equivoco Espérate Lo voy a revisar Cien por cien Porque no sé Si era para Super NES Si Para Super NES Que Que no había salido ¿Ves? Esta es Ubisoft presenta Lo voy a leer literalmente Se ha quedado de Gizmodo Encuentra la versión del juego Ray-Man Para Super Nintendo Que llevaba 24 años perdido Yo esto lo veo un poco Publicidad Yo creo que han hecho Han hecho Yo creo que han hecho con esto Lo que Lo que acabamos de hablar Han hecho un homebrew Y han dicho Vamos a meterlo Vamos a meterlo Y así Estos divisos Los salen todas Pero bueno tío La verdad es que está guay Que saquen Un muy jovencito Para estas máquinas Porque hay mucha gente Que juega a esto todavía Y está muy bien tío La verdad Yo no tengo ninguna Por desgracia de esto La verdad A mi me gustaría Recuperar una Super Nintendo La verdad A mi me gustaría A mi me gustaría Yo fui a Cazurro Y hace unos años La vendí tío Fue una gilipollas Yo también Yo también La vendí Es lo que hay Pero fue una gilipollas Pero bueno A J A J Igual no Igual no le importa ¿Verdad? Hombre yo la mía La NES La NES La tengo Aunque la Nintendo 64 La tengo por ahí La tiene mis hermanos Con día Para que no la vendas Pero la tengo por ahí Hombre no estaría mal Eh Zuko Dímelo ¿Qué noticias nos traes tú? Pues traigo Una noticia triste Porque Unit from Games Los creadores Recordaréis De Sleeping Dog Por ejemplo El trabajo Tan bueno Que hicieron Con Sleeping Dog No lo he jugado No puedo Puedo Ha cerrado Ha cerrado Sus puertas Y Adiós muy buenas Pero Yo tengo una pregunta Sleeping Dogs No es de Square Enix Sleeping Dogs Si Sleeping Dogs Era de Square Enix Bueno Ahora que lo has dicho No sé si Estaría colaborando Algo Pero Creo Que no Si no me equivoco Tú sabes lo que pasa No Tú sabes lo que pasa Que es que Sleeping Dog Ha rodado por muchas compañías Claro Sleeping Dog Al principio Estaba con Con No me acuerdo La compañía Como se llamaba Flux No sé qué Creo que era Que era la compañía De Two Crime Los Ángeles Nueva York Iban a sacar Two Crime Hong Kong Y Llegó un momento Que lo soltamos Vale Soltaron Two Crime Y lo recogió Creo que fue Square Enix Y después Lo soltó de nuevo Y lo cogió Esta compañía Es que no me acuerdo Muy bien Pero ha ido rondando Por varias compañías Es que Me suena Me suena a mí Sleeping Dogs Me suena que es de Que es de Square Enix Oh Igual Que colabora Con United Front Games Yo de United Front Games Si no me equivoco LittleBigPlanet ¿No? ¿No también? Sí Hicieron Hicieron LittleBigPlanet Kart Y también Mod Rising También era otro De Kars A fin de Carrerita Y también Intentaron hacer Una secuela Del Two Crime Del Two Crime Digo yo Del Sleeping Dog Que era Trial Wars La Guerra De las Tríadas Pero No 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 tuvo mucho éxito Y la verdad Que lo cancelaron Después Si Es una lástima Porque La verdad Es que El Liping Dog A mí me parece un juego Guapísimo Me encantó No lo he probado No lo he probado No puedo opinar Del Liping Dog Porque no lo he probado Está muy chulo Está muy chulo Está la edición definitiva Remasterizada Sí Llevamos toda semana Llevamos toda semana Hablándolo de él Y todavía Es que no he visto Ni un vídeo No sé Ni de qué va Así en serio Imagínate Las películas De Kung Fu Sí ¿Vale? Pues Policíacas Las películas Policíacas De Kung Fu Pues eso Típico Policía Que se infiltra En las Tríadas Imagínate Eso Pues vamos Imagínate Lo en un juego Sí Sí Las peleas Están Bastante Y las ejecuciones Y todo Bastante Brutales A mí me ha encantado Por eso Del estilo Al Warriors Por ejemplo Es un No 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 Es un GTA Digamos Es un GTA Sí Es un mundo abierto Es un Es que me ponéis Me ponéis GTA adelante Y me hundís ya Ya A ver Pero 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 GTA Pero Vamos a ver No es que sea un GTA Tú ahí no Tú ahí no puedo hacer loco Es un GTA Es un GTA oriental Más delicado Más Que Pero Es No es un GTA más fino Pero es un Es un Es un sandbox De corre pasillo O de pasa por punto O si no No puedes continuar O O un sandbox En el que te van a llover Las milles De De Misiones secundarias En ese sentido Me recuerda mucho Al Mafia 3 En ese sentido En el mundo abierto Digamos Mafia Yo es que estoy viendo Probar más que tres Lo tengo pendiente Que estoy viendo Que son juegos De mundo abierto Pero No te da muchas posibilidades De digamos De actividades De mapa Sí Vale Ya atendiendo No pues es uno de los que tengo Ya os digo Es uno de los que tengo ahí pendiente La verdad Es que es una pena Es una pena Un cierre Cuando hoy es un cierre De una gran compañía Que además llevaba tiempo No sé si llevaba 8 o 9 años Porque estaba ya Lleva desde 2007 Lleva abierto Y estrenaron su primer juego En el 2010 Que era el Mod Raving Creo que era El Mod Nation Racing Que Que la verdad es que Esto es como todo Vale Los estudios Tanto grandes como pequeños La mayoría están O mueren O se fusionan Porque Como está el mercado Actualmente de los videojuegos Hostias ¿Vosotros creéis que os podéis comprar Todos los videojuegos que salen? Ojalá Yo seguro que no A ver Yo que hago Yo que hago todos los días Un lanzamiento Y que me tengo que mirar Todos los días 10 revisiones de juegos Todos Es que no es broma Es una media del 10 al día Y la VR No está No está todavía A la orden De aquí a tope Es que Es que estamos Llegando a navidades Y te salen 300 400 juegos al mes No, pero yo lo que pasa Es que yo selecciono bien Yo me pillo de lanzamiento Lo que yo sé Que para mí Va a ser un buen juego Claro Pero por ejemplo O bueno O no un buen juego Pero sí sé Que me va a gustar Y me va a llenar Ese juego Claro Incluso E incluso hay juegos Que sé que me van a llenar Como es por ejemplo El Batman de Telltales Que estoy loco Porque terminen de hacer ya Los capítulos Todos Pero yo no me lo compro de salida ¿Por qué? Por eso mismo ¿Por qué? Porque te lo ponen en capítulo Y luego Toma una versión Con todo Pues me espero la versión Con todo A ver Si no me equivoco Tienes la versión física Del Batman de Telltale Que es capítulo 1 Más el pase de temporada Si pero ahora Pero a mí ya me deja Ya sé que lo tengo ahí Y me deja con las ganas de más Claro Yo prefiero Sácalo todo Sácalo todo Hazme como Netflix Sácamelo todo De un atacar Exacto Y ya Lo consumo entero Pero Pero es Ahora que dices Netflix Ahora que dices Netflix Hay una noticia muy importante Que ha salido esta semana Ha habido un ataque de dos A un servidor DNS Un ataque de dos Mira Lo has dicho Lo has dicho El de dos Que es Es una solicitud de información masiva ¿Vale? Y Ha sido Un ataque A un servidor DNS O sea Gente de Playstation 4 Que está todo el mundo diciendo Es que los servidores Es que la Playstation 4 Es una mierda Es que no sé qué A ver Ha sido a un servicio De DNS O sea Ha caído Netflix Ha caído Amazon Ha caído El servidor de Playstation 4 Ha caído El Google Drive Ha caído ¿No ha caído Twitter? Whatsapp Whatsapp Que por cierto Que por cierto Mirad los correos Señores Porque El ataque Ha perjudicado A muchas cuentas De A muchas ideas De Playstation No vaya a ser Que la vuestra Este tocada Exacto Exacto Hay que tener mucho ojo Mucho ojo Porque A ver Un ataque de dos Es eso Es un envío masivo De información O sea Si Como Internet funciona Ahora Una puerta abierta Contra mas grande Es la puerta Mas pueden entrar Y mas pueden salir A la vez Pero llega un momento En el que se Atora la puerta Porque Tanta información de entrada Y tanta información de salida Que se bloquea Es el método de bloqueo Que hacen ahora El mas famoso Los hackers Vamos a llamarlos Hackers malos Vale Porque están los Mientos Vamos a llamarlos Los delincuentes Vale Porque los hackers En realidad No hacen eso Un hacker No busca El mal Siempre intenta Buscar una solución O O hacer algo Sin que lo vean Y otra cosa Esta el delincuente informatico Que es el que intenta Hacer estos ataques Por ejemplo Así que te ha pagado El de El de Ubisoft Para que promocione WhatDoc Pues si me lo regalan Yo hablaré bien De Ubisoft Pero mientras Yo también Sabes cuál es el problema De que yo hablase bien De Ubisoft Que igual me bugueo Entonces Es un problema Es un problema Hace muy buenos juegos Es cierto Hace muy buenos juegos Si Hace muy buenos juegos Pero Hostias Menuda compañía Bueno Que nos liamos Nos liamos Me lio aquí Me dejáis hablar Me comiendo Lo he empezado Y hablamos Que lo que decíamos Las compañías O O se fusionan O hacen un pelotazo O mueren Es el problema De la globalización De tener El acceso Por ejemplo El tener Steam Ya es una mierda Enorme Competir contra Eh ¿Cuántos juegos dijeron Que tenía? 20.000 juegos Que habían llegado ya A los 20.000 juegos No lo sé No sé dónde lo he oído Lo he oído antes Que habían llegado A un catálogo De más de 20.000 juegos Que dices tú Pero Si en las generaciones De Spectrum Super NES Master System Hasta GameCube Creo que son 38.000 Hasta la generación De antes de Playstation 1 O la misma Playstation 1 Son 38.000 40.000 Que tengas ya En Steam Que no sé cuánto tiempo Llevará Steam En el mercado No tengo ni idea Pero que lleguen ya A los 20.000 juegos Es para decir Joder Pues hablamos en eso Ahí está la cosa La cosa es que Que Los creadores de Sleeping Dogs Si no han creado Un pelotazo Están dados a morir Es que están dados a morir Pero tanto 13 años 13 años lleva el Steam 13 años no 13 años lleva el Steam Y joder Y la otra La otra generación Eh Fueron más de 30 años Pues Haz cuenta En menor En menor de la mitad Ya llevan la mitad Bueno De cierto modo Tampoco es tanto Bueno Si Pero vamos Que Que son muchos Son muchos juegos Muchos Muchos Entonces claro Las compañías pequeñas Estudios Indies Desarrolladores Mismo Un desarrollador solo ¿Sabes? O se fusiona O cae Yo no sé vosotros Que pensáis Pero vamos Yo Yo lo veo así Yo lo veo así Jota ¿Qué me falta? Pues Sí Bueno Ya que Faltan unos pocos días ¿No? Para Halloween El GTA Online Celebra Esta fiesta Con un DLC nuevo Que está disponible Desde hoy Hasta el día 7 de noviembre Con Bonificaciones de aniversario Eventos Y vehículos nuevos La verdad que Que se agradece Que Rostar Este constantemente Actualizando El juego Yo creo No sé A lo mejor Me arriesgo a decirlo Que es el único juego Que está tan Tan decidido Siempre Actualizándose Y gratis Vaya Es que GTA Es No sé Yo a mí por ejemplo No me gusta Ya lo sabéis GTA es Es un amor-odio Es un amor-odio Porque es un juego Aún así Yo creo que es lo Que cuiden bastante El online A pesar de que Te cuesta la misma vida Conectarte Siempre tarda muchísimo El online Hombre Y una pregunta Que yo digo A ver ¿Qué opináis? ¿Creéis que tendremos La misma suerte Con Red Dead Redemption 2? No Con el online Que regale tanto No Yo creo Puede ser Yo creo que no Vamos 100% seguro que no Porque Está mordados A morir a los DLCs ¿Sabes? La política de los DLCs Yo creo Que se van a olvidar De GTA Online Yo creo que se van a olvidar más Y se van a centrar En el Red Dead Hombre A ver Debería No creo yo Es que eso es lo que Debería de hacer Para centrarse ahora En el Red Dead Y mientras Irse trabajando Ya un poquito Un poco de GTA 6 Pero yo me refiero En el momento Que ya esté Red Dead 2 Yo creo que no van A seguir Sacando DLCs De GTA Creo No sé No me equivoco Hombre A ver Somos un poco tontos La verdad Somos un poco tontos Porque Ha demostrado GTA Ser un juego Con más de 6 años Si no me equivoco Mantener el hype Super alto Todos los días Mantener una cantidad De jugadores Super alta Todos los días Ser uno de los juegos Más jugados Junto con League of Legends O World of Warcraft Que se suele jugar Y lo ha demostrado Que pueden hacer Un juego Y gratuito Y somos tontos Somos tontos Todos los usuarios De videojuegos Más que nada En el sentido De que Tenemos un juego Completísimo A mi no me convence Vale Yo lo reconozco No me convence Pero no me convence Porque es un mundo abierto Y porque el online Que tengo en mi casa Es muy malo Entonces pues yo me meto En un juego online Y voy Lagueado Entonces me desquició Y me lo quité Pero hay que decir Que tiene carreras Asaltos Historia Que sí Que vale Que es la típica Historia americana Que está más trillada Que trillada Pero es que Solo lo que es La historia central Tiene más de 60 horas Es que es lo que pide Todo el mundo Un juego Un juego De más de 60 horas Políticamente Incorrecto Que tenga carreras Disparos Y online Hasta 40 personas En la misma Es que Yo creo Hasta el día de hoy Yo creo que es el juego Más currado Hasta el día de hoy Tanto en online Como en la historia Yo ya sabéis Que no me gusta Pero lo tengo que defender Lo tengo que defender Porque hay que ser coherente Hay que ser coherente Que aunque sea Para mayores de 18 años Toda la gente Pre-pubber Que juega Pues que le gusta Tiene ese Pues voy a jugar a GTA Porque me lo han prohibido Mis padres Y al final Estás jugando a las carreras Tu beso fuego Yo voy a mi Ahora porque no lo tengo Pero yo que sé Josu ¿No te pasa a ti? ¿No está tu hijo Todo el día jugando A las carreras A las carreras de coche En el GTA? Cuando uno está jugando A la botella Sí ¿Sí, no? ¿Al resto de la botella? Ese por lo menos No se ha gastado dinero En ese juego De la botella Pero ni cago en la puta Mira Los juegos que más odio Son el de la botella El GTA Y el Minecraft Por ese orden Porque son ya Absorben Son juegos que absorben Yo creo que lo único Que deberían De cuidamar O más Los tiempos de carga Tío Es que me desespera Porque aparte Yo creo Yo creo que tiene Un buen online Porque aparte También tienen La página web Donde tú puedes pasar Tu partida guardada De Play a Xbox De Xbox a Play Y no sé Y a PC también Si no me equivoco También, también Claro Bueno Yo creo que Los mods Los mods de GTA En PC Son la leche Sí, sí Son la leche Yo creo que es un juego Es un juego perfecto En ese sentido Y vuelvo a repetir Yo No me lo voy a volver a comprar Tengo claro Yo Puede ser Que a lo mejor Como Quiero centrarme más En Xbox One A lo mejor Me lo pillé Me lo cambié Para Xbox Bueno Yo me lo he comprado Dos veces En Play 3 Y en Play 4 ¿Cómo imaginaros? Sí, a mí me pasó igual Yo cogí Lo tuve en la Play 3 Y cuando salió Remasterizado Me lo compré en la 4 Al fin Porque la verdad Es que es un juego Que me gusta A mí los sandbox Eso A mí es que me gustan Mucho los sandbox Eso de Investigando los mapas Y tener libertad A mí eso me gusta Es que a mí Como voy siempre Falto de tiempo Me gusta Que me manden Hacia donde tengo que ir Hombre, pero si quieres Un mundo abierto Para explorar Métete en el Fallout Ahí tienes para explorar Hasta aburrir Tengo el Fallout 3 El Fallout 3 Lo tengo comprado Y sin instalar Tengo el Witcher 3 Lo tengo instalado Y he hecho hasta el grifo Y ya No he hecho nada más Es que Son juegos que me gustan mucho Pero que me dan pereza Me dan pereza Porque Joder Tengo en galería Más de 120 juegos Y habré jugado a 20 Y Bueno Ya hablaremos Haremos un Un especial dedicado Al síndrome de diógenes digital Haremos un especial Un especial Al síndrome de diógenes digital Y vamos a nombrar Todas las juegos Mierda Que tenemos en nuestro PC O en nuestra consola Porque Yo puedo llegar Yo puedo llegar a sumar Que en físico Tendré unos Unos 2.000 juegos Unos 2.000 Unos 3.000 En físico Que te sorprenderías Tenemos que hacer Un especial De juegos Mierda Y en digital En digital Si no tengo 30.000 juegos Yo creo que no tengo ninguno 30.000 Yo tenía Tenía otra noticia importante ¿Cuál? No me deja No te dejo hablar Pues es que nuestra Amiga Nuestra amiga Lara Croft Cumple hoy 20 años Pues ha crecido bien Pues sí Yo creo que es como el vídeo Ya aparenta 30 Ahora con los años Aparenta 30 No se va por la coletita Yo creo que Que las zetas picugas Ya las tiene ya redondas Hombre Las zetas picugas Era Era Madonna Yo me acuerdo Sí Ahí está Era Madonna Era Madonna Yo he de decir Que Tomb Raider Para mí los mejores El El 2 Y El Rise Bueno está bien Pero me gusta más el anterior Me gusta más el anterior Está bien el Rise Porque calidad gráfica es brutal Me gusta mucho Y el Rise no lo propongo El Rise ha salido hace poco El Definitive Edition En Playstation 4 Que sale con todos los DLCs Y todo La gente se queja Porque vale 20 euros más Que en Xbox Pero es que no saben Que en Xbox Viene sin los DLCs Entonces pues No sé Yo creo que nos quejamos Un poco de vicio Pero bueno Que es un juego Para jugarlo Tenéis que jugarlo Todos Los de Play Si os gustó un Charter Puedes poner una tía buena Haciendo un Charter Con un poquito Alguna cosita diferente Pero Vamos Y diréis Ah Yo lo diría al revés Yo diría Un Charter Ahí está Una Fondray Haciendo Tomb Raider Ahí está Porque realmente En principio Estuvo Tomb Raider Es que es una cosa Y antes de Tomb Raider Estuvo Indiana Jones Y antes de Indiana Jones Estuvo el Tío Perico ¿Has dicho verdad? Si pero ya sabes Que la gente Pues siempre Tira Ah Un Charter Es lo mejor Zony Es la mejor O al revés Pipero Pipero Vente con la tostadora Ah no Por favor El mejor Joshua lo sabe Y es El Joder Lo habéis dicho ahora Hostias El 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 de la que ha perdido Hostia Se me dio El Indiana Jones ¿Verdad? Josu Ese es el primer El El Templo Of Atlantis O Más Es Bueno Juego de aventuras Hay Hay muchos Y Tomb Raider Tomb Raider Llama Llama bastante La La ha mejorado Yo Si me pillé Vamos la primera Versión Para Sega Saturn Fue el primer juego Que tuve En Sega Saturn Exactamente Yo igual Yo flipé Yo los jugaba en PC Yo los jugaba en PC Yo los jugaba en PC Yo empecé Yo también los jugaba Vamos yo Yo es que por aquel entonces Vamos ni sabía Quien era Lara Croix Y vi las revistas Hostia que los enemigos Cuando los matan No desaparecen ¿Sabes? Y eso es lo que me Me impactó Digo me los tengo que pillar Hombre Es un juego de aventuras Está bastante bien Yo no sé vosotros A mi este tipo de aventuras Si que me gusta Aunque el Lara Croix Han querido hacer un mini mundo El Rise Han querido hacer una especie de mundo abierto Pero al final es un corre pasillos Son corre pasillos Aventuras Películas interactivas Pero Bueno Está bien ¿Ves? Este tipo de juego Sí que me gusta más Es que realmente no pega Que sea un mundo abierto Tom Raid No, no Bueno realmente Es semi mundo abierto Ahí está Sí, sí Porque realmente Tú te puedes pasar A la fase Bueno En fase Te puedes pasar Digamos El juego entero Y después puedes visitar Zonas que hayas visitado ya Para recoger coleccionables Y cosas de esas Pero vamos Al final Es un corre pasillos Te marcan por donde tienes que ir Y yo creo que es mejor Yo creo que es mejor Vamos A mi por lo menos Ahí Para mi gusto ¿Te imaginas un GTA? Un Tom Raider GTA Bueno, bueno Pues nada Estas son las noticias Que tenemos Y como siempre Después de las noticias Viene el tema central Estamos hoy un poco apagados ¿No? Estamos un poquito apagados Yo no sé Yo veo que estamos hablando bien Estamos Sí Bueno Vamos a animar un poco el tema Vamos a animar un poquito el tema Y vamos a hablar de juegos En familia Yo no sé vosotros Para mi son los mejores juegos Pasarte un rato con los amigos Pasarte con tu chica pequeña O en mi caso O Josu con sus dos hijos Y la mujer Jugando a un juego A picarnos Hostias ¿Cuántas tardes ¿Cuántas tardes has pegado Josu? Joder Jugando Mira No sé si es muy clásico Si es muy familiar Pero bueno Es un juego para toda familia El Super Boberman De la Super Nintendo Ese sí que hemos jugado ¿Cuántas horas? El juego solo hemos jugado Cuba Mi mujer se ha pegado vicios a ese juego Hasta aburrir Y peleando con mi hijo Para jugar partidas Después de uno o del otro Que yo repito Que están matados Que esta no vale O sea Esos juegos molan Porque hacen piña ¿Y tú Jota? ¿Tú Jota ¿Has jugado algún juego familiar o no? Familiar Bueno A Singestar Y al Bueno Singestar En realidad Y contigo al Dorito Al Dorito Sí ¿Y tú Suco? Sí He jugado A alguno que otro Bueno La verdad Variedad A mí Ahora Ahora iremos hablando Desgranando todos estos juegos Y os voy a nombrar Uno de los con los que más Horas me he metido ¿Vale? Yo cuando Me vine Cuando me casi me vine a vivir Pues yo Me compré una Play 2 ¿Cómo te vas? Vas a reír Pero yo me casé Me recompré La Play 2 también Yo Yo es lo que hay Yo En 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 el regalo de bodas Yo pedí una Play 2 Al primer juego Uno de los juegos familiares Que yo quería nombrar Era el El Buzz Buzz De Mega Quiz Que era Pues eso Es una especie de trivial En el que tú tenías Esos mandos Con Cuatro botones De colores Y el botón rojo En el que Pues eso Era un juego de preguntas Yo el primero que tuve Era ese El Mega Quiz Pensaba que era el primero Pero no Pero no Porque el primero fue Uno Que era De preguntas Solo musicales O sea Sonaba Y yo no sé si os acordáis En aquellos entonces Si escucháis la música Que ponían al principio Adivinar la pregunta Y regalar Pues no sé qué Y te ponían dos o tres segundos De De la canción Y todo el mundo Decía Pues esto es lo mismo Esto es lo mismo Yo lo jugué En Play 2 Y la verdad es que Hostias La verdad es que Es un pedazo de juego Ganó Ganó El premio BAPTA Ganó el premio BAPTA En El premio de Los juegos casuales Y sociales Y los juegos familiares Etcétera Es que Es que Yo recomiendo siempre Juegos familiares Pum Ir a los premios BAPTA A ver qué juegos hay Y la verdad es que Es un juego Muy bueno Tenías que jugar siempre Con unos buzzers No sé si recuerdo Se podía jugar con el mando ¿Vosotros lo recordáis o no? No Con el mando no creo No me suena No A mí no me suena Yo creo que tenías que tener Los pulsadores Creo también Iban en un cable Los cuatro pulsadores Yo recuerdo que los cuatro pulsadores Iban en un cable Es que claro Como la Play 2 Lo vendí Lo vendí todo Y la verdad es que Está muy bien Porque sacaron un montón de versiones Sacaron la versión de música Como os digo El primero de todos Este El de las preguntas Que era el segundo Duelter 0 Uno de De fútbol Otro de peligro Había uno de cisne Sí El Hollywood quiz Y luego sacaron Las versiones infantiles Las versiones infantiles Pues eso El Robojam El Master Rumble Y el Dinomania Que ya no era el mismo presentador Del flequillo Sino que Que eran unos monitos Eran unos monitos No sé si os acordáis De eso Los monstruitos Los marcianos Y los monitos Y los monitos ¿Para qué te llevas? Sí Yo El presentador Que era una especie De Muppet ¿Eh? Os acuerdas Cuando Estos Sí Tenía este nombre Para que no me acuerde El nombre del tío A mí me recordaba A Johnny Bravo ¿Os acuerdas? Johnny Bravo Nos dibujó Sí 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 A mí me recordaba A los muñecos De la antigua serie Goma Spuma Sí 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 Exacto Un Muppet Eso es Un Muppet De los juegos De Goma Spuma Y la verdad es que Este juego Yo creo que lo quemamos Lo quemamos Porque Porque Siempre que venían Los amigos a casa A cenar Siempre estaba El Guitar Hero Y este O sea Eran dos juegos Dos juegos esenciales Esenciales Que sabía ya Las preguntas de memoria Y ya y todo Yo creo que sí Zuko Zuko ¿Qué juegos tienes tú por ahí Así interesantes? Pues Tengo Por ejemplo Uno que es Fundamental Que todo el mundo Seguro que habrá jugado El A-Toy Hostia También También De la misma época Ahí está El A-Toy Play Que sacaron varios Y Pero yo me quiero Me quiero hacer Me quiero sentir Entrar en el primero En el A-Toy Play A limpiar ventanas A limpiar ventanas Que Buen Pero Era Era muy guay Tío Porque Era cuando sacaron La cámara Por primera vez La Play 2 Y Y esa es cuando Tú te ves en la pantalla Y te hacías fotos Te hacías fotos Para ponérselo Al personajillo Creo que era Hostia También lo tuve Para jugar con tu personaje También También lo tuve También Claro Y Claro Y ahora te ponías A jugar A los minijuegos Que tenía Algunos Que otros Buenísimos Otros parecían Que eran repetidos Con un cambio Pero Pero bueno Uno del Kung Fu Que me encantaba Que era ir pegando A los luchadores Que iban saltando Encima tuya Era buenísimo Y el de boxeo Que era genial Ese era genial El de boxeo Todo el mundo Nos picábamos A ver quién tumbaba Ante al muñeco Era guapito Yo me acuerdo Uno Que tenías que correr E ibas corriendo Ibas corriendo Que nos metíamos Unas sobas ¿Qué pa qué? Unas sobas Saltando Corriendo Saltando Y el de limpiar Las ventanas Ese Ese sí Que me acuerdo Y las fotitos Las fotitos Que te hacían Al final De los juegos Cuando terminabas Tu partida Te hacían una foto Y te veías reventado De estar Moviéndote Ahí Buenísimo Buenísimo Pero el Elliotoy También se utilizaba En el SingStar ¿Lo habéis probado En el SingStar? No No Porque Mientras que cantabas Te grababas Y te escuchabas Como cantabas Hacéndole el canelo Sí, es verdad Es verdad Era un puntazo Porque te reías Pero bueno Yo con mi cuño Y mi hermana Y mi mujer Era una puta locura ¿Por qué? Porque cantabas Tan mal Tan mal Que te reías Solo de verte Ya te reías Tío Que se utilizaba Para todo La Elliotoy Hasta para el ordenador Lo he utilizado yo Sabes Sabes que la Elliotoy Sería Parte del principio De la realidad aumentada ¿Verdad? Vaya Visto así Porque tú interactúas Con la pantalla Realmente Y aparte hubo No me acuerdo yo El A-Pet Que tú colocabas Colocabas la tarjeta Y te iban saliendo Las figuras Y las cosas De la mascota Claro El monito ¿Un monito enano? ¿O era un monito? Sí, era un monito perro Salvaje Yo siempre hemos hablado Que la realidad virtual Y la realidad aumentada A ver Es que la realidad aumentada Lleva mucho tiempo Estamos hablando De Playstation 2 ¿Cuándo salió Playstation 2? ¿En el 2000? No fue en el 98 Fue en el 98 Es una pregunta de examen ¿Y el Elliotoy Salió para el 2002 2003? No sé exactamente Pero bien Sí, sí, por ahí 2002 2003 Y estamos hablando De que tú ya jugabas A realidad aumentada Realidad aumentada Que la realidad aumentada Es jugar con Añadir información A algo que estás viendo O sea La realidad aumentada Es Bueno Disculpadme que he dicho A-Pet Y el A-Pet Era para Play 3 No para Play 2 Me he confundido Me ha venido a la mente Pero así Bueno A ver Pero al final Sí Sí Es verdad Que caigo ahora mismo Pero eso no sería también Para PSP Que se ponía una camarita En la PSP No te lo suena Sí Se ponía una camarita Ese Se utilizaba la cámara Para jugar a los Invisimals A ver Si algo me sonaba a mí Para jugar a los Invisimals Pero creo que antes De los Invisimals Creo que había un juego También de realidad aumentada Que era de lucha ¿No? O algo que utilizabas Tu entorno Para jugar a juegos de lucha O algo Sí Sí No sé si salió antes O después No, no, no Es después Es para Vita Ese es para Vita El de juego de lucha Ese de lucha es para Vita Ese de lucha es para Vita Que es Es tu personaje real Tu personaje real Y tienes que ir buscando A tu enemigo Una especie de la caza del Pokémon Pero es la caza del luchador Ese es para Vita De hecho lo dieron en el Plus Lo dieron en el Plus Hace ya bastante tiempo Pero vamos Hoy estoy yo No No atino hoy El EJ es un gran Un gran invierno Ah, y te arrepienta Jota Jota ¿Qué tienes tú por ahí? Pues yo Tenía el La Kine Pero el Capricho Me duró Me duró poco Es porque la vendí Y Tuve el Free Ninja Que el Free Ninja Está bastante chulo Te lanzan Fruta Aparte melones Y manzana Y plátano Y uno del oeste Que este No lo sacamos En el podcast Del oeste No Si me equivoco De Gunstringer Se llama De Gunstringer No lo sé Es una calavera Un pistolero Que es un esqueleto Y en plan Así en cómico Gracioso Y Tuve el Kine Sport El Aventures También Pero vamos Me duró Me duró poco tiempo Porque no Me enganchó Del todo Y aparte Me hacía falta Más espacio En la habitación Y Y eso Pero La verdad Que no he sido Nunca de juegos Familiares La verdad Yo creo Que se pueden utilizar Otros juegos Que no son Realmente Familiares Pero para jugar Por lo menos Con cuatro jugadores En familia Digamos Porque hay muchos juegos Que se puede jugar Cuatro a la vez En cuatro mandos Como puede ser Por ejemplo Un Tone Spin De un juego de tenis Si Exacto O El W2K También Perfectamente Hombre Un Mario Kart Un Mario Kart De la 64 También puede jugar cuatro Esos están muy bien Joder Si 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 O Los que dieron Los típicos juegos Independientes Que han dado En En el plus O en el gol También Ya lo diré El Knight El Knight Squad Por ejemplo Que se puede jugar Hasta ocho Jugadores El de los El de los caballeros Que juega A fútbol Atrapa la bandera Y demás Todos esos Juegos así Indie Como también Helldiver También Yo creo que también Hombre No son realmente Juegos familiares Pero se puede jugar Como No Realmente Familiares Familiares No son Son más Son juegos Cooperativos Lo podemos considerar Más Cooperativo Aquí el familiar Se sobreentiende Que van a jugar Niños También Entonces Un Helldivers O un Broforce Por ejemplo No creo que un niño De cinco años Pueda llegar a entender Jugar a Broforce Igual sí Igual juega mejor Que tú y que yo Pero Yo que sé El EJT hoy Por ejemplo Sí A reventar el globo A limpiar una ventana A jugar a fútbol Y con tu pantallita Yo en ese sentido Sí que lo consideraría O por ejemplo El otro que tengo yo Para Que es Es un juego Para sistemas IOS y Android O sea sí Lo puedes utilizar Con tu móvil Lo puedes utilizar Con tu simulador En el PC O lo puedes utilizar En tu concast En la televisión Con la televisión Puedes jugar Es el Angry Birds Frames Aquí entrarían Toda esa Calaña de juegos Dijéramos Que te hacen Que ser más o menos familiar Pero Realmente Juegas Juegas solo Prácticamente Entonces el Angry Birds Como el Worms Son juegos de Ir desmontando Te lanzas el pajarito Y a A derrocar A tu contingante El Angry Birds Frames es eso Es Una versión adaptada Es una versión Para Android e I2 Que lo que hace Es eso Pues Es jugar con el Famoso juego De los pajaritos Contra Tus contrincantes Yo creo que es un Se podría considerar También En Apple TV También sacaron En Apple TV Que Claro Yo creo que El mayor enemigo De los juegos Bueno O juegos familiares O juegos Para jugar en tu casa Con tus amigos Yo creo que el mayor enemigo Es el online Porque Se da Caso Vamos a jugar Por ejemplo Al FIFA Vente a mi casa Y jugamos No me conecto Desde mi casa Entonces ya Es diferente A mi me gusta más Jugar con gente Claro En mi casa Es que te ríen más Por eso Ya eso se ha perdido Eso se ha perdido El contacto Ese contacto Claro Por eso Por eso hablamos de De juegos familiares En el sentido ese Tú sacas aquí Tu consola O tu PC Lo pones encima De la mesa Y todos a jugar Lo que decía también Había uno Para el Apple TV Que igual a Josu Si que le suena Porque se llama Compró la parte De la franquicia Wii Sport Wii Sport Que es lo mismo Estamos hablando De lo mismo Vas con los Wiimote Wiimote Se llaman ¿No? Los manditos Wiimote ¿No? Y juegas pues eso Al béisbol Pues juegas Al fútbol Juegas al tenis Son juegos familiares Yo lo he considerado Más familiar También Están también Para Para Apple TV Hablando de juegos En televisión Pues eso En Chromecast Tienes el Angry Birds En Apple TV Tienes el Wii Mote El Wii Sport Perdón Y no sé Suco ¿Tienes alguno más Por ahí o qué? Sí Bueno Tenía el Mario Sonic Que es muy parecido Al Wii Sport Pero Bueno Voy a saltarme ese Y voy a A uno Que es Es familiar A ver Es un party Pero es diferente Porque Me quiero hacer Quiero hacer la referencia A Born Out Paradise Que sacaron Un modo De juego Que es el party En el que Que Varios jugadores Podían jugar En el mismo En el mismo En el mismo salón Todo junto No hacía falta ser online Podían jugar todo junto Y eran Varias pruebas Que tenías que hacer Con el coche Y la verdad Es que Hemos jugado Bastante Bastante gente A ese juego Yo por mi parte Y nos lo hemos pasado Genial Vamos No sé si La habéis visto Habéis jugado El Born Out Es el de Reventar los coches Si no me equivoco Efectivamente Pero No es El juego Este que pusieron El modo Este juego Creo que Party Es que no me considera Party no sé qué O la partida seca No hace falta Ir destrozando el coche Es simplemente Pruebas que te van poniendo Es decir Salta Y haz un giro De 360 grados En el aire Intenta pasar Todos los puntos Intenta correr En dirección contraria Marcha atrás Y no sé qué No sé cuánto Y vas haciendo pruebas Si Está muy muy divertido Como la parte De trucos Del Dear Sub Down Dijéramos El Dear Sub Down Tienes una parte En la que Tienes que hacer Frenada Tienes que hacer salto Tienes que pasar Por debajo de un túnel Si Ahí está A lo mejor Te coge Y te cambia Y a lo mejor Te dice Venga Pues ahora vas a jugar Lo mismo Lo mejor es Salta Y a un 360 grados Pero ahora Te vamos a poner La dificultad De que vas a estar Con los controles Al revés O no vas a tener Nitro O no sé qué Hostia Vale Te vas mezclando Cosas Que tú dices Dios, Dios, Dios ¿Cómo lo hago? Y te echa una risa De Es que Es que Esos son más Son juegos Cooperativos Que familiares Realmente Eso te puedes juntar Con un amiguete Lo que antes Estamos hablando Es parte Que va Porque No, no, no Porque le da Un toque Fiestero Es que No es Pongo Esto Tienes jugadores Cuatro jugadores No Si no le da Ese toque Fiestero De punto Te quita Te resta Punto Ahora el último Ahora no sé qué Ahora pompas por aquí Ahora fiesta aquí Un globo Y está un montón Y está un montón De bien Es para destacar Un poco Lo he puesto Como para destacar Un poco Pero Sigue siendo Digamos Un juego Que puede jugar Varias personas Porque no es Mucha complicación Es simplemente El manejo Hacer Frenar Y las pruebas Que te ponen Son pruebas Ahí estaba hablando Antes también Jota Del Doritos Crash Sería más o menos Lo mismo ¿No? Está muy bien No es cooperativo Es competitivo Pero Y la verdad Que te ríes Es hasta cuatro Es contra Hasta cuatro Te pone de los nervios Por lo menos Me dije Hay que decir Que no vale Yo digo Que era hasta seis Creo que era Si no me equivoco Cinco o seis Creo que era Yo creo que Bueno no lo sé Como hemos jugado Como mucho cuatro Yo siempre digo Hasta cuatro Lo típico Lo típico y básico Son cuatro O sea como son Que a veces Te ponen más Te ponen menos Y el triquito Tower tío También familiar Sí El triquito Es un tetris Competitivo también Pero Es que si nos ponemos Aquí a Lesclar Competitivos Competitivos Josu Yo quería hablar Del Mario Party Ese sí que es familiar Para críos Y mayores El Mario Party Es Es Por excelencia Es El juego Que tiene que estar En todas las casas Y tiene secuelas Aburrir Porque lleva un trillón De años haciendo Desde el 98 Están haciendo juegos En Mario Party O sea que Casi casi para todas las consolas Sobre todo Nintendo Claro Pero bueno La verdad es que Si no habéis jugado a ninguno Tenéis que probarlo Porque la verdad es que Parece muy simple Tirar el dadito Y coger moneditas Pero la verdad es que Engencha Porque yo lo tenía Para la 3DS Y la verdad es que Mi hijo y yo Pasándonos la consola Picaos ahí Se te pasan las horas Con ese juego La verdad Y la verdad que está guay Porque así Y los críos Dejan de pegar Tanto tiro Porque siempre estaban Pegando tiro A los críos Para Wii U Salió Mario Party Esta generación O no Si 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 También Para Wii U También El año pasado Creo que sacaron uno Estoy perdido Con el Mario Party Ah si Vale El 10 El 10 El 10 Vale Es que yo tengo El 8 Yo tengo el 8 Y nada Y quería decir Otro Que lo tenía en mente Y nunca había probado Y al hablar de este tema Que íbamos a hablar Lo pedí a un buen amigo Y el juego es El Viva Piñata Para 360 Y lo tengo Lo tengo Estaba muy guapo Tío Yo pensaba Que iba a ser Más para críos Que realmente es para críos ¿No? Muy colorido Musiqueta muy melosa Pero La verdad es que Engancha bastante Tío Hacer su Tu granjita ahí De piñatas Tío No sé A mi me ha molado Un montón Y a mi hijo Samuel de 3 años También Está ahí Hombre claro Todo que sea creación Desde que está Minecraft A los niños Bueno pero Mi hijo Bueno Mi hijo Samuel No sabe Minecraft Pero si que sabe Condenado Si Si que sabe Si que sabe Si Porque a su hermano Se lo pide No le dice Ni dice Minecraft Pero dice Tetam Mene 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 Y hace Mini Mini Mene Minecraft Y yo Que cabrón Pero que yo lo odio Si 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 Y nada Yo lo digo Rápido las noticias Bueno los juegos Y el último que juguen Así más Es familiar No es que sea familiar Es para críos ¿Vale? El Inter Big Planet Que guapo A mi me gusta Inter Big Planet Me gusta Mucho A mí me saca de quicio, tío. A mí me cansó, tío. Me saca de quicio, pero poco. En cambio, mi mujer está enamorada de Muñeco de Trapo. Hombre, claro, a ver, a mí Rayman, por ejemplo, es uno de los juegos que más me gusta. Entonces, estamos hablando de juegos de plataformas. El Little Big Planet, igual, juego de plataformas. Es un juego de plataformas de izquierda a derecha y con algún puzzle y alguna dificultad, pero al final... Hago un puzzle, pero si es que yo no rompí el mando, ¿por qué no...? Vamos, porque me lo estimaba. Yo creo que menos el 3, que no lo he tenido para Play 4, me lo he pasado todos, ¿eh? Todos. También hay para Vita. Yo para Vita sí que no lo he probado. Para PSP y Play 3 sí, pero para Vita no. El de PSP sí que me lo he pasado también. Todos, todos. Little Big Planet me gusta. Zuko, ¿tienes alguno más por ahí o no? Bueno, tenía uno que era el Hasbro Family Game Nights, que son juegos básicos, vamos, que todo el mundo conoce, que si el 3 en raya, creo que también hubo otra versión, creo que salió el 2, el 3 también, incluso para Wii salió y podía jugar a la operación, creo que también. Es que Hasbro es una fábrica de juguetes, dijéramos, una marca. Claro, 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 por eso digo que son juegos que todo el mundo conoce todo la vida, el 3 en raya, el de esto, pero los jugabas a través de la consola y era muy familiar también, ¿no? Y sabías que Hasbro es, ya lo diré, ¿qué películas han hecho? La compañía de Hasbro ha hecho todas las de Transformers. Tómate los huevos. Tómate los huevos. Las de Transformers, sí, 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 sí. Las de Transformers son de Hasbro, son de Hasbro. Sorprendente. Pues a mí esas películas no me gustan, ¿eh? Me transformo, me las tengo y me duermo por aburrimiento. Y... Hombre, yo la verdad que la primera y... 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 Porque las demás que aburrimiento de película, tío. Y también Hasbro hizo mi pequeño pony, los primeros. No sé, como siempre he tenido hermanas, pues... Como siempre he tenido hermanas, me los he tenido que tragar. Los pequeños ponis. Te ha tragado todos los ponis, ¿no? Joder, y tanto. Bueno, yo me tragaba las barriguitas, ¿no? Los ponis. También. Me cago en la puta. Las barriguitas a vestirlas, me cago en el... Qué un fan. Qué trauma, un fan. Teníamos un VHS y yo me grababa los conciertos musicales. Y mi hermana grababa encima mi pequeño pony. Y bolosos, bolosos. Ya, ¿no? Qué triste, qué triste que soy. Yo también tengo otro. Se llama Blob. Es un juego casual. Tú lo pones... A ver, es un juego de móvil, ¿vale? Es un juego indie. Bueno, indie. No lo sé, ¿eh? Porque la compañía no sé si tiene... Si tiene más juegos. Pero a mí sería un juego casual. ¿Qué es un juego casual? Es un juego que lo pones, jugar cinco minutos y te olvidar de él. Porque ya no da para más. Pero es un juego baratito. Muchas veces lo ponen gratis. Así que está muy bien. Se llama Blobs. Es una especie de simondice. Tú pones la tablet encima de la mesa y te dan un color. Y el que antes apague todos los colores es el que gana. Es así. Muy simple. Es muy simple. Es una especie de simondice, digo, porque si juegas tú solo, pues te da secuencias para seguir. Y vas por código de colores. Entonces, pues, es eso. Es un juego muy sencillito. ¿Tenéis alguno más por ahí o no? No. Yo no. ¿No? Yo he terminado. ¿Habéis terminado ya? Que pronto, ¿no? Yo también. Hemos hablado de por lo menos 15 juegos. En un momento. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a tener tantos juegos? Familiares, ¿verdad? Hombre, te puedo decir uno rápido. Se me ha ido a la cabeza. Sí, sí. Uno para Play 3. Te lo he dicho antes. Se llama el Udrau. Que era de dibujar. ¿Lo conocéis? Con un rollo tableta y un lápiz. Sí, 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 sí. Que hay un juego de Marvel. Hay un juego de Marvel que se utiliza con el Udrau. Pues también está ese. Y está, para ese tipo de juego está el escenario, el pictoronario. Ese de adivinar lo que dibujas. Ah, pues mira, hablando del pictoronario. Marcolo, Jota y yo hicimos un vídeo en YouTube. Cierto, sí. Con pinturillo. Con pinturillo. ¿Verdad? No fue con pinturillo. Es verdad, ¿verdad? ¿Dónde está ese vídeo? Bueno, sigue en YouTube. Sigue en YouTube. Yo creo que ese también lo podríamos meter como juego familiar, ¿no? Porque al final es un pictoronario. Tú dibujas y tienes que adivinar. ¿Sí o no? A ver, el problema de pinturillo ha sido la fama. Ha sido la fama porque es un juego muy básico. Es un Pisionari. Y el problema que ha tenido ha sido la fama. Luego cogen cuatro youtubers famosos. Se ponen a dibujar penes en toda la pantalla. Los niños se ríen. Bueno, niños. Los adolescentes se ríen y dicen... ¡Hemos hecho el mejor juego! Es un Pisionari. ¿Cuántas veces has dibujado tú con tus amigos en casa, en las fiestas, un papel y un boli? Ya, ¿verdad? Y en clase. Y en clase también. Que al final siempre se dibuja... Se termina dibujando pichas. Penes. Siempre. Siempre penes. Pues nada, yo creo que podríamos dar por cerrado el tema videojuegos, ¿o qué? Sí, yo creo que sí. Hemos dado un buen repaso. Bueno, hoy hemos hecho un montón de cosas. Hemos hablado un montón de noticias. Hemos dicho un montón de juegos. Y yo creo que con esto ya lo vamos a dejar. Vamos a dejar para el próximo programa. Que será la semana que viene. A ver si lo podemos poner también martes. Pero claro, como el día uno es festivo, nos organizaremos a ver si lo podemos hacer. Y nada, lo dicho, esto es tertuliacos. Lo vamos a dejar aquí. Nos vamos a despedir. Yo, yo, yo. ¿Ah? ¿Y qué pasa? ¿Y aquí nos decimos aquí lo que hemos jugado el último día o qué? Es que como yo he jugado tantas cosas... Es verdad. Es verdad. ¿A qué hemos jugado? ¿A qué hemos jugado? Arteto. Yo he jugado... Anda, anda. Yo he jugado... Ya no me acordaba, eh. De verdad, porque... Yo he jugado en el autobús yendo a Bilbao y volver. O sea, hace 8 horas. Al... Al Dragon Quest 7. Mira, me gusta. Pero lo voy a dejar, eh. Lo voy a dejar porque llevo más de 60 horas y no se acaba. Está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy chulo, todo lo que digáis. Pero es que es todo el rato lo mismo. Vas a una isla, vuelves a una isla. Vas a una isla, vuelves a una isla. Está muy bien, pero... Hostia, sigo 60 horas, eh. No me lo he acabado. No sé... Alguno que me diga cuánto dura, porque... Porque, vamos... Yo creo que... No he jugado a un juego tantas horas después de World of Warcraft, eh. Como este. Y estoy a ver si me termino el Sunset Overdrive. Ya he llegado a la zona de los frikis. No sé si me quedará mucho. Haz un spoiler, Jota. Sunset Overdrive. Bueno, realmente no... No influye mucho que te diga spoiler, porque la historia no es gran cosa. Pero es muy divertido, la verdad. Que voy por la zona de los frikis. ¿Tú crees que me queda mucho? Ah, por los frikis. Los que están disfrazados, ¿no? De medievales, ¿eh? Sí. No, ya te queda poquito ya. Ya te queda poquito. Pues estoy ahí con el Sunset Overdrive, a ver si me lo termino. Y no he jugado a nada más. Yo no. Yo he jugado al Mafia III, que le tenía muchísimas, muchísimas ganas. Y bueno, la parte de disparo, la parte de acción, sí me ha molado muchísimo. Ahí se nota que le han currado bastante. Pero el resto me deja un poquito, ¿qué deseas? El resto, lo que es el mundo abierto y tal. Te ha dejado frío. Creo que ahí se han dejado un poquito de venir. Lo que es la física, tú sabes, cuando los coches colisionan o pegan saltos. No, 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 pero lo que es la acción, sí, sí mola mucho. Muy bien. ¿Algo más o no? Pues, no. Bueno, he jugado algunos juegos sueltos a cinco en colega, pero realmente he jugado al Mafia. ¿Yo subo? Lo recomiendo, lo recomiendo que los juguéis, la verdad que está chulo. Yo subo. Bueno, pues yo he jugado al Viva Piñata, que he dicho antes, con Luis Nano, que me gustó mucho, lo puedo decir. Y nada, y la verdad es que he jugado un poquito, pero cuando he tirado delante del ordenador he jugado al Arial Assault, un juego de Master System, de naves. Muy chulo, es matar aviones, 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 portaaviones, aviones, portaaviones, matar, 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 monstruo final, matar, matar, ¡ostras! 50 puntos, continúa, sí, matar, 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 y a ti por rato. Un sotera, un sotera, un sotera, un te lo arreglaro. Vamos, vamos, porque me tengo que ir a trabajar, si no, antes de dormir, jugaría, otro rato más, a ver si supere los 50.000 puntos. Y poco más. ¿Aras un post o qué? Un post del, no, bueno, sí, pero no de ese. Vale, vale. ¿Y tú, Zuko? Pues yo ahora mismo acabo de empezar la campaña de Ninja Gaiden Jaiba Z. Y la verdad que es la parte esta de, el spin-off que hay de Ninja Gaiden de los zombies. Y la verdad es que está muy guapo, qué guapo, está guapo. Voy por el principio nada más, vale, pero yo me he flipado un poquito. La verdad es que me está gustando el rollito que se tiene el juego. Y nada más, y bueno, sí, también hemos comprado, mi novia y yo, hemos comprado un juego de cartas de Harry Potter, señores. ¿Qué estás comprando? ¿Un juego de cartas de Harry Potter? ¿Y te lo has leído ya el libro, no? El último. ¿Te lo has leído o no? No, no me lo he leído porque no sé si iba a caer a lo mejor por cumpleaños, reyes, no sé. Entonces, y entonces, nada. Te hago spoiler, te hago spoiler, termina. No, como me hagas spoiler, te reviento. Termina con tapadura, ¿eh? Termina con tapadura. Sí. Escúchame, no me hagas más spoiler. Ya mi mente estaba ahí pensando que era tapadura, ¿vale? A ver, un juego de cartas, tío, que está curioso. Hemos encontrado una tienda que están vendiendo ahora muchos juegos de cartas, tanto de Harry Potter, de F.E., Marvel, juegos de Magic, de... La verdad es que hay mucha variedad. Y nada, entramos y dijimos, oye, vamos comprando algunos. Y como últimamente estábamos con la saga de Harry Potter, pues dijimos, vamos comprando el de Harry, vamos a probarlo. Y ya nos compramos el próximo día otro, el primero. Así que... Aquí en Zaragoza tienes Doctor Ocio y tienes Mil Comics que te venden también cartas. Doctor Ocio es... es cojonuten. Es cojonuten, tiene de todo. Entonces, pues juegos de cartas tienes ahí, tienes ahí. Pero vamos, que en el post de Padres Frikis, no sé si habéis metido alguna vez en esa web, que es de aquí un bloguero de aquí de Zaragoza, está nominado a los... estos premios de... ¿cómo se llamen? Que están todo el día pidiendo votos. No me sale. Bueno, bien. Los premios de la información, estos que... en los que no vamos a ir nunca nosotros. Y hace... Hizo alusión a todas las tiendas frikis que hay en Zaragoza. Y ahí hay un montón de tiendas, ¿eh? Han hecho... Está haciendo un mapa de España con todas las tiendas frikis. Así que... Padres frikis, ahí lo tienes. Y meteros allí porque... Porque vamos... Y bueno, creo que con F de Frikis también estaba haciendo un mapa con todas las tiendas frikis de España. Entonces, pues... Si quieres más cartas de Harry Potter o quieres alguna parecida, pregúntale. Bueno, él te mandará al Monteljoc este, al famoso Monteljoc que hay en... en Palma de Mallorca, porque son amigos. Entonces te mandará allí. Pero vamos. Pues nada, ahora sí que le damos por cerrado o no, supongo. ¿Podemos ya cerrar o no? Sí, yo creo que ya lo hemos dicho todo, ¿no? Podemos ya ir dándonos nuestros... Tú puedes ir. A la hora, yo mando. Venga, ir cerrando ya los youtubers, los canales, los facebook y los... Bueno, los twitter también, por favor. ¿Yo puedo dar mi Badoo? Tu Badoo, claro. Pero antes de que digas eso, oye, que estás hablando de youtuber... ¿Qué tal la FanFest en España? ¿Eh? Fue este fin de semana pasado. ¿Habéis oído hablar de la FanFest? Yo la verdad es que no, tío. ¿No sabéis lo que es la FanFest? Es la reunión con los 5 youtubers más influenciadores de España. Ah, sí, sí. ¿Qué esperaban 20.000 personas y solo han ido 5.000 y por qué han regalado las entradas? Menos a esa gente que ha pagado 90 euros para entrar en un VIP y solo ha estado un cuarto de hora porque se lo quitaban de encima. Ojo, eh. Vaya tel. Vergonzoso. Igual que en Latinoamérica, eh. Que contaban con 20.000 y fueron 120.000. Ojito, eh. Aquí las payasadas que llegamos a hacer por ser youtuber. Que no sabemos ni tratar a la gente. Pero bueno, que nos despedimos ya. Que si no nos cierra el canal, viene aquí y llama al Rubius y se pone a decir Oh My God. Y a sacar el brazo así para arriba. Oh My God. Oh My God. Bájale, bájale. Oh My God. Y nos cierra el podcast. Que... Que tu vito, señor. Que nada, que nos despedimos. Somos La Orden Gamer. Estamos en Facebook. Nos podéis buscar. También, nada, estamos aquí en iVox. Está en cuatro... Nada, no un rato lo tenemos en iVox. También está en mi página web, www.quepasaguillóncortoco.com Y nada, lo he dicho. Meteos en La Orden Gamer que somos un montón de jugadores. Estamos más de 100. Y no solo jugamos a Play o Xbox. Tenemos también jugadores de Nintendo. Tenemos jugadores de Playstation. De Xbox. Incluso de PC. Incluso jugadores de petanca. Yo creo que también hay jugadores de petanca. Sí, también. ¿Verdad? Josu, ¿dónde te pueden seguir? Pues en tu página que acabas de decir. ¿Qué pasa con guión corto? Es que... No te vas a aprender nunca. No me lo aprendo, tío. Bueno, ya lo sabéis. Y nada, hay poco más. Lo demás ya sabéis que es privado. Yo no me estallo más. Muy bien. El siguiente, por favor. Zuko, ¿dónde te pueden seguir? Pues en mi canal de YouTube. S-Dragón. Fácil y sencillo para toda la familia. Y en mi página de Facebook. S-Dragón. Con la perpiatura LVL. Y a Josu. Y a Josu. Podéis seguirlo en Retro Josu también. Hombre, su canal. Y en el Twitter. Y en el Twitter también. Es que el problema es que no me lo aprendo. Entonces, como no me lo aprendo, no lo digo. El Twitter es arroba retro Josu con Y. Coño, es verdad. Bueno, ya está el co para recordarlo, para retwittuarme. Y yo le retwittuere a él. Ya está. No pasa. Y a ti, J... Y si no, pasaros por Valencia y escucháis el podcast dentro de mi taxi. Y se nos acabó. Ya está. Si veis a un rockero con melenas, aunque está escuchando Rock and Gold o el podcast, es el... Eso, eso, sí. La cope no, eh. Ya lo digo. Qué cabrón. Y tú, Jota. Jota, ¿dónde te pueden seguir? Jota se ha ido. No, no, no. Te iba tú. A mí en Twitter, Instagram y YouTube también, Jbonser. Jbonser. Y si queréis también puedo dar mi número de cuenta por si me quieren ingresar algo para comprarme juegos y ya está. Y los pruebo y después los comento. ¿Qué queréis? Claro, claro. Hacemos una cuenta conjunta y lo metemos ahí. O nada, venga, puta. Lo ponemos ahí. Mi número de unicaja. Pues nada, yo soy... Después tú lo... Tú lo escribes en el post. En el post del post. Venga, vale, perfecto. Y pondremos también el link de Badoo, eh. Venga, eso, hombre. Eso es importante. Ahora no se llamaba Tinder. No sé, yo la verdad es que hace años que estoy perdido. Exacto. Ya, ya, claro, sí, ya, claro. Estoy perdido, estoy perdido. Un poco perdido, sí que estás de la vida, cabrón. Sí, sí. Que nada, soy José Manuel, alias QuePasaCo. Me podéis seguir en Twitter, es arroba que pasa guión bajo co. En Facebook es QuePasaCoMundoFriki. En YouTube, QuePasaCo, con la quinta generación, Fundupi lo sabes. Y luego también me podéis seguir en el blog, que es www.quepasa-cortococ.com. Me podéis seguir en el Instagram, que es QuePasaCoMundoFriki. Y estoy abriendo un Flick, un Flick. Para todos aquellos cosplayers, solo va a ser cosplay, no va a ser nada más. Va a ser solo fotografía cosplay, porque es que no sé dónde meterlo. Es que no me caben ya en el ordenador. Entonces, subiré todas las fotos sin tratar, las subiré allí a Flick, como tienes un Tera para poder las fotos y luego las puedes editar como quieras, las subiré allí y ya está. En Flick será QuePasaCoMundoFriki9. Os podéis buscar en la OnderGamer, en Facebook y aquí en Evox, en Tertuliacos. Lo dicho, esperemos que os haya gustado el programa, esperamos vuestros mensajes y lo único que queremos hablar es de videojuegos. Un placer y hasta el próximo podcast. Hasta la próxima. Un placer y hasta el próximo podcast. Un placer y hasta el próximo podcast.